Hola a todos, bienvenidos a este nuevo top 5 de entérate. En esta nueva entrega conoceremos 5 ideas tontas que se convirtieron en negocios millonarios. Iniciamos. La realidad es que no necesitas crear una forma de cambiar al mundo para volverte rico, solo tienes que encontrar el mercado correcto para tu producto. Y estos son 5 casos de ideas tontas que volvieron a sus creadores millonarios. En el top 5, el correo electrónico de Papá Noel. Creado en el año 2002, consiste en que cualquier niño puede obtener un mensaje personalizado de Santa Claus, previo pago de 7 euros. Desde entonces Santa ha enviado ya 300 mil cartas navideñas personalizadas. Para este año ya no enviará más mensajes ya que según citan la web, algunas de las cartas no llegarían a tiempo para Navidad, pero sigue generando millones. En el top 4, una roca de mascota. Parece ser una idea estúpida, pero que convirtió en millonario al creador del producto, Gary Dyle. Haciendo seco de las quejas de la gente sobre los cuidados a los animales, Gary se las ingenió para crear una mascota que fuese barata y de bajo mantenimiento. Compró una carga de piedras de una cantera, las empaquetó en cajas con agujeros, les añadió paja e incluyó un manual de cuidados. La moda de tener una roca como mascota duró poco, apenas unos meses, pero su creador se embolsó cerca de 4 dólares por unidad, convirtiéndolo en millonario. En el top 3, los dientes Billy Bob. Una singular idea que se convirtió toda una moda, mientras que tú estás usando los dientes que te hacen ver como si tuvieras una infección bacteriana en las encías. El creador probablemente esté paseando en la isla que compró, con ganancias de más de 7 millones de dólares durante su mejor año. En el top 2, la bata manta. Muchos todavía ridiculizan a la pobre bata manta, incluso cuando ahora viene con diseños de Animal Print y una variedad de opciones personalizadas. ¿Quién no querría una manta con mangas? También está Limitación Slanket, que ha vuelto a sus fundadores muy ricos. Es un producto que da vergüenza admitir que lo tienes, pero más de 20 millones de personas lo ha adquirido en su primer año en venta, y a casi 20 dólares por producto. Y en el top 1, el pescado que canta. ¿Quién hubiera pensado que un pescado de plástico que canta tendría tanto valor? Hubo un tiempo en que casi todos tenían un Big Muff. Un Billy Bess. O quizá un Rocky Rainbow. El pescado que canta. Era uno de los mejores regalos de broma y las tiendas informan haber vendido cientos por hora durante su mejor momento. Más de un millón fue adquirido en el 2000, haciendo rica la pequeña compañía de juguetes en Texas que lo crearon.